El motor lo obtuve de una impresora que estaba tirada en la basura. Es este que está aquí. Este de acá. Que trae una poleguita que después se saca fácilmente haciendo un poco de presión. Estos motorcitos generan hasta 18V, son de corriente continua y hasta 400 mAh. Por ejemplo, lo voy a conectar ahora a una batería y se va a ver como el motor se mueve. No se llega a apreciar el giro del eje, pero sí como cabecea el motor cada vez que lo conecto y lo desconecto. Lo primero que hice fue sacarle la polea que trae metálica acá, haciendo un poco de presión hacia afuera y sale fácilmente. Luego limé el eje para que quede plano de manera tal que cuando presione con el tornillo de tipo prisionero no se salga o no se afloje. Con una abrazadera de tipo eléctrica, o sea de electricidad, para caño de electricidad y una maderita, lo ajusté. Lo sujeté para desmontarlo de alguna forma que pueda tocar la rueda de la bicicleta. Para acoplarlo a la rueda voy a utilizar una pieza que extraje de este tipo de bornera flexible. Corté una pieza solamente, le saqué el plástico y me quedó esta pieza que tiene dos tornillos. La parte plana hay que tratar de que quede justo para poder presionar con el tornillo de manera tal que no se afloje. Esta ruedita, la verdad no recuerdo a donde la encontré o de donde la saqué, creo que es de una pata de una silla. Le pasé un tornillo de manera tal que cuando lo coloque dentro de la pieza de unión, presiono el otro, ajusto el otro prisionero y queda sujeta al eje. La rueda cuando gire, toca con esta ruedita y hace girar el motor y genera electricidad. Como voy a cargar solamente un celular, el motor entrega demasiada tensión, entonces como necesito 5 volt para el celular, utilice un regulador de voltaje 7805, que no necesitamos otros componentes porque como es corriente continua, podemos conectarlo directamente a la entrada y obtenemos a la salida 5 volt. El regulador tiene tres patas, una es la entrada, la que está más a la izquierda que es por donde dentro del positivo, la del medio es la masa o negativo y la de derecha es la salida de 5 volt. Entonces conectamos, ingresan hasta 18 volt y siempre va a salir constante 5 volt. Yo lo monté en una plaqueta, pero no es necesario. También le puse un conector USB para enchufar el celular. Cada uno tiene que buscar la forma de montarlo en su bicicleta, ya que depende de las posibilidades de cada uno. Yo utilicé esta tapa de un disco duro que lo voy a montar debajo de un porte equipaje delantero de la bicicleta. Le hice unos agujeros ovalados, tipo corredera, de manera tal que con dos resortes lo mantengan presionado sobre la rueda. Esto quedaría así, montado debajo del porte equipaje de la rueda delantera. La rueda principal pasaría por acá y movería la ruedita que está sujeta al motor generando la corriente. Y acá colocaría un par de resortes en esa parte de atrás que con los dos tornillos que sujetan la chapa haría que se desplace hacia atrás y mantendrían la ruedita manteniendo contacto con la rueda principal. Este sería el porte equipaje delantero y esto iría de esta forma, montado ahí en esos agujeritos y la ruedita iría tocando la rueda principal. Los resortes empujan hacia atrás la chapa para mantener la presión. Así sería como queda montado, los resortes van en estos dos lugares y tiran toda la pieza hacia atrás. Trabaja sobre esos dos tornillos de manera tal que se desplazan por los agujeros tipo corredera manteniendo la presión de la ruedita. Así se ve como queda. La ruedita toca con la rueda principal y esta madera se la coloque para que si se afloja la unión entre la ruedita y el motor no se salga la rueda del lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!